Mi apellido es Machillanda Mantengo la afinación, la cuadratura media Y arriba de la tarima no respeto jerarquía Mi padre siempre me apoya igual que la madre mía Y me dicen, mire hija, continúe con su porfía Gánese las voluntades, sea noble, fiel y cumplía Y nunca le va a faltar su buen plato de comida En el medio musical hay bastante hipocresía Pero soy profesional de casta y categoría Yo no ando haciendo loqueras, ni creyendo en tonterías Y donde canto me aplaudes porque transmito alegría Por todita Venezuela voy a echar una travesía En Zulia hasta Santa Elena de Margarita el Viquía Por ahí por Bañela, Pascua, Sarací, Santa María Por Apuré, por Marinas y toda la geografía Me dicen que en Portugués hay una fiesta prendía En Cogedé y Carabobo, que escucha la algarabía En Aragua y en Caracas, lo nuestro tiene valía Igualmente que en Miranda porque esa es la tierra mía Cuando viene amaneciendo que el sol nos aclare el día Le doy gracias a mi Dios y activo mis energías Yo tengo un gran repertorio, cargo la chispa encendía Y de las nuevas yo soy la que mata la partía Yo no había grabado un disco porque plata no tenía Y tal vez será por eso que no he pegado todavía Pero ahora en las parándulas ya me van a ver metía Yo creo que llegó el momento que el éxito me sonría Maestro páreme el arpa, me anuncio mi despedida Hasta luego amigos míos nos veremos en la vía A Venezuela lo llamo el país de la alegría No hay gente como mi gente, ni tierra como la mía Hasta luego amigos míos nos veremos en la vía Tu esposo me mataron en la vía Y no hay gente como mi gente, ni tierra como la mía